Yeah, 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 hey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota, frikita una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota, si el novio no sirve de una lo bota Ey, wow Mami, dime dónde debe resumir, sé que te dejo te asumir y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Uh Mami, qué rica tú te vas, pa' los dos mil escucha de RBD Y ahora quieres perreo, toda la noche en la pared que ese no se bebe Mami, tú eres élite, no te me límites, déjame hacerte lo que me diste y te levites Dale pa' la escondite, no te me ariques, que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido, ese culo sube lo más seguido Me paso jangeando a ver si coincido, ey Y por fin estoy contigo, ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere nada fijo, ey Pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ay, pa' que todo el mundo vea la rica que tú estás, que tú estás Ay, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Say, ya, 5-8-4-1-0-1-0-00-3-0-50-DUG Gracias por ver el video.